Es uno de los premios más importantes que se entrega cada año a las empresas que se destacaron por su aporte social y por el reconocimiento que por ello le tienen los ciudadanos. Peruana de opinión pública en este 2014 destacó la labor que realizan las más importantes empresas de Trujillo para este 2014. El premio fue entregado tras una evaluación rigurosa que distinguió a las empresas UCB satelital. Así logró uno de los premios más importantes de la noche. Por sexto año consecutivo le fue entregado el primer lugar en la categoría de medios de comunicación debido al respaldo que el público trujillano, liberteño y de la región nororiental del Perú le ha sabido reconocer por su aporte informativo y gracias a su variada programación. Vamos a presentar al ganador de la cinta de plata nacional 2014 en Trujillo, UCB satelital, canal 15. Voy a invitar a su gerente general, el magister Johnny Rubiño Méndez. Con el aplauso de ustedes, por favor. En todas las categorías existen diversas empresas que hacen su esfuerzo por mejorar día a día y eso es bueno porque el ganador siempre es el usuario, en nuestro caso televidente, por la programación que les llevamos ante ellos que definitivamente es cultura, práctica de valores. La cinta roja y blanca le fue entregada a los ganadores de este año, la cinta de plata a las que por cinco o más años hayan logrado consecutivamente este premio y la cinta de oro para quienes hayan conseguido diez o más años este añorado galardón. Quiero agradecer a Dios en primer lugar, a los ciudadanos que nos prefieren y a Perú a la de opinión pública. Forjadores de que nuestra región esté hoy en día en la vista no solo de Perú sino también del mundo. Dar a conocer la recompensa que tienen estos empresarios líderes que día a día se fajan y luchan por el bienestar de sus establecimientos, contribuyendo así al desarrollo de su localidad. Durante la premiación los más distinguidos empresarios de Trujillo reconocieron la labor de los ganadores, quienes fortalecieron su compromiso de responsabilidad social con su público y para el desarrollo regional.